Buenas tardes, soy la madrina Daisy. Voy a hacerle la tirada de Aries. Aries yo lo veo como que le gusta estar un poco separado de las personas para pensar sus problemas. Hay alguien que está muy preocupado por algo. Y vamos a ver por qué. Vamos a ver por qué esa preocupación de Aries. Niña, no. Vamos a ver. Aries, soltero. ¿Qué viene para ustedes? Bueno, Aries, tienes aquí como una celebración. No sé si irás a ir a una boda, a un cumpleaños, pero aquí salen fiestas. También sale que si estás jugando mucho, pues pare un poquito. Pare un poquito para que vuelvas a recaudar todo lo que la caten, los huevos y todo ese libro. Porque si tú no echas y saca, 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 te quedas en eso. Así que vamos a meter en el saco para que después vuelvas a sacar. Así que date atento a eso. Dice que tienes como un vacío por dentro. Ese vacío que tiene por dentro fue algo que te pasó en lo que es un problema. Hubo sido un problema familiar, una pérdida, esta falta de trabajo, no consigues trabajo, o te sacaron del trabajo. Y estás vacío por dentro. A veces que algunos de ustedes, no todos, están muy mal por algo que les falta, por algo que perdieron también. Dice acá que aquellas personas que intentaron, osaron hacerle daño a aquellos aries que han pasado este descuidad, que están invadidas, van a pagarlo este. Está usted por seguro que toda aquella gente que se metieron con esos aries, con esos aries que trataban de vivir, que trataban de susistir, le va a pesar a todos ellos. ¿Entiendes? Que levantaron un dedo, nada más, para destruir a un aries. ¿Oíste? Pero aquí sale que el aries siempre es muy inteligente. El aries siempre sale a flote, y así mismo va a ser. Tú vas a romper todos los muros, todos los obstáculos que te han de poner para que tú frenes tu éxito. ¿Me entiendes? También sale que estás muy agotado. Es posible, estés muy agotado y de tanto trabajar, de tanto pensar también. Pero dice aquí que no comente nada de lo tuyo, mi corazón. Lo tuyo, dice Francisco Calla Bemba, que tú sales adelante quien quiera, o que quieras, vas a salir adelante. ¿Oíste? Dice que suerte todo aquello que está como, como que tú estás como manteniéndolo, como... Pero esa mantensión y esa ayuda, ya, ya terminó mi corazón. Cada cual que trabaje, cada cual que se busque su dinero, su vida. Pero aquí tienes que soltar toda aquella gente que te han hecho daño. Y tú sabes quiénes son, lo más lindo el caso. Suelta todas esas cargas, suéltala. Y ponte para ti, mi corazón. Ajá. Aquí sale como... Como que tú tienes todo bajo control, ¿no? O es posible que tú te imagines que lo tengas todo bajo control. Y si hay mucho apego al pasado. También dice que te vas a encontrar una persona bien, bien buena contigo, o bueno. También sale que tienes que tener valor para cosas que te han sucedido. Para cosas que te pueden suceder. Pero así todo. Tienes mucho estrés, sinceramente. Tienes un estrés... Horribilante. Pero el éxito llega a mi vida. Dice que tienes los nervios súper mal. Ves a un psiquiatra. Si no, no vas a poder arreglar tu vida más nunca. Aquellos que son jimagua, que son mellizos, perdieron a su hermano. O hermana. También sale como que te cuides tú, que te quieres tú. Y que te ames tú. Porque aquí vienen posibilidades para ti. Vienen posibilidades para ti. Y tienes que saber aprovechar. ¿Me entiendes? Tienes que saber aprovechar hasta el máximo. Hay veces que tú como que te... Te aíslas, ¿no? Te aíslas y... Y lloras mucho. Mucho. Aquí tú vas a conocer a una persona que te va a llamar la atención. Van a hacerse amigos primero. Pero después se van a enamorar. Y se oye tu voz interior. Para que tú lo hagas bien. A tu favor. ¿Ok? Dice que estás guardando dinero. También dice que... Que tengas paciencia. Que todo en la vida llega. Y si has pasado lo mucho. Espéralo poco. Aquí hay como un florecimiento en ti. Como que vas a ser otra persona totalmente. Aquí viene una curación de enfermedad o de alarma, ¿no? Porque aquí te vas a sentir un poquito mejor. Y vas a empezar algo nuevo. O en algún lugar nuevo. Estás como que tus muertos, tu Dios, tu guía, está delante de ti. Y tú vas atrás. Ellos te van limpiando todos, todos los obstáculos, corazón. También dice que va a llegar la conclusión de tus problemas. Se va a arreglar tu vida. La conclusión se está arreglando. Pero aquí dice Gayaki que te reprende. Te reprende mucho. Sale también que hay algo que viene con mucha intensidad para ti. Pero déjate fluir. ¿Oíste? Déjate fluir. Viene pero despacio. Y tienes una soledad encabrante. Tienes una soledad bien grande para ti. Dice que tengas confianza en ti. Que te cuides. Que te ames tú. Aquí tú te proyectas. O alguien se proyecta contigo. Alguien está enamorada de ti o enamorado. Ya sea hembro o varón. Alguien le guste. Son los dos sexos. Va a llegar alguien que tú le vas a gustar. O se van a gustar ambos. Ahora vamos a ver a los cazados. ¿Qué viene para los aries cazaditos? Los aries cazados. ¿Qué vienen para ustedes? Vamos a ver para los aries pero cazados. ¿Qué viene para ustedes? Para los aries cazados. Que están con una pareja. No tienen que estar cazados. Pero para que están unidos. Bueno, aquí hay alguien que tiene un propósito contigo. Vamos a ver qué cosa hay. Dice que hay sueños. También dice que debes de pensar las cosas. Debes de tener un retiro espiritual. Dice también que aquí hay como un alejamiento de algo. También está como muy deprimido. Hay depresión. También hay... No puedes dormir. Estás intranquilo. Algo te preocupa. Si estás en tu propio karma. Dice que vas a coger valor para hacer algo. Tu vida está como inestable. Pero alguien te va a hacer una propuesta. O tú haces la propuesta. Alguien del pasado te viene a proponer algo. Dice que tú estás cansado. Estás desencantado. O desencantada. Viene un nuevo comienzo. Viene embarazo. Dice que te vas a enamorar. O alguien se enamora de ti. Dice. Viene un nuevo comienzo. Con toda la de la ley. Dice aquí. Que hay un amor muy bonito. Dice. Vas a tener que escoger entre dos personas. Aquí sale como que estuvieras arrepentido. Lamentando algo que hiciste. Ya lo hiciste, corazón. Así que si lo hiciste. Ya. O te lamentes más. Ya lo hiciste. No te mortifiques más. ¿Me entiendes? También sale como que estás muy frío. Muy cortante. Dice. Alguien hizo algo que a ti no te gustó. Que tú lo frenaste. ¿No? Dice. Viene un éxito antes esperado. También dice que el pasado va a regresar a ti. Dice. Viene sorpresas. Vienen buenas noticias. También dice que es posible que una persona casada. Tú le llames la atención. Dice aquí. Papel justicia. Dice. Todos los papeles que te dan. Léelo. No lo hagas. No firmes papeles si tú no lo lees. Porque hay trampa. Toma las cosas suaves. No partas por la primera. También es posible que estés ahorrando dinero. Y que tienes algo muy preocupado. Estás contra la espada y la pared. Dice. Quieres poner un negocio. También dice que vienen papeles legales. Dice que estás sufriendo muchísimo. También vas a empezar un negocio. Posiblemente entre dos. Vas a celebrar eso. Entre familias. Dice. Si alguien te encuentra muy bonito. Muy bonita. Tiene muchas ilusiones contigo. Dice que es posible que haya una pelea con alguien. Viene un nuevo comienzo. Viene un nuevo comienzo. ¿Cómo se llama? Un nuevo comienzo de amor posible. Con una persona que tiene un buen corazón. Una buena persona. ¿Viene iré y desenvolvimiento para tu vida? También dice que tienes dudas y desconfianza de algo. Pero aquí sale como que tú. Como que alguien viene en el conquista para ti. Lo que es el amor. Viene con buenas noticias. Viene con logros. Vas a cerrar el ciclo. Posiblemente va de una relación. De un trabajo. Dice que te critican. Hay personas que no les gusta de la forma que tú eres. Dice que ha habido conflictos. Ha habido llanto. Muchos lágrimas. Muchos conflictos. Mucha soledad. Han maldecido mucho. Dice algo se terminó. Algo se rompió. Y se viene un nuevo inicio con mucha pasión. También dice que estás trabajando mucho para mantener algo que tú quieres. También viene dentro de cuatro días, cuatro semanas, cuatro meses, viene algo para ti. Y dice que no te sacrifiques más por las personas. Que nadie lo ve. Ni le importa. Dice viene algo rápido para ti. Ten cuidado con una pelea. Viene una pelea para ti. Oíste. No pelees. Deja eso. Dice viene iré y desenvolvimiento. Aquí viene una persona casada a tu vida. Se va a parecer una persona casada. Dice algo se va a romper. O algo se rompió. Hay quien hizo algo que a ti no te gustó. Dice te sientes atado. Te sientes amarrado. Te sientes una víctima de algo. De alguien. No te deja ver. No te deja hablar. No te deja hacer nada. Vamos a ver ahora para los presentes. que viene para Aries en presente. Bueno, Aries. Aquí se te manda como que hagas ejercicio yoga. Dice que son muy buenos. También dice que si vas a hacer algo. Si vas a arriesgar. Hacer algo. Bueno, a mi vida, hazlo. Aquí que no se arriesga, ni gana, ni pierde. Dice también que tienes que ser flexible contigo mismo, contigo misma. Vas a hallar la paz, la tranquilidad que tanto quieres. También dice que no te rindas, que sigas adelante. Que vas a cumplir tus objetivos, mi vida. También dice que te imaginas muchas cosas. Posiblemente alguien se marchó de tu lado. Como que te entristeciste mucho, mucho, la verdad. Dice aquí que tú eres una persona justa. También dice que te prepara para algo que pueda suceder. Dice que te vas a ver en una encrucijada. Te vas a ver que no sabes para dónde ir. Y también dice que vas a decir, o alguien va a decir la verdad, o tú vas a decir la verdad. También llega como que estás pensando mucho algo que te martirizan. También dice que vas a tener suerte para algo. Alguien te promete algo, pero no cumple. Te están observando, te están mirando a ver qué tú haces. Dice que tú eres bendecido por Dios, por los muertos, por tu guía, por todos. Dice que todo lo que reluce no es oro. Todo lo que brilla no es oro, corazón. Aquí hay problemas posibles de que alguien rectifique y lo perdonen. O tú vas a rectificar y te van a perdonar también. Cualquiera se equivoca. También, a ti te conocen la cara amable, pero no la cara que no es amable. Esa cara no te la conocen a ti. También dice que vas a cerrar ciclo. Vas a cerrar ciclo y dice que eso no es para ti, mi corazón. No sé qué será, si es una pareja. No sé. Pero que dice, eso no es para ti. Dice que vas a recibir un mensaje. Vas a recibir una noticia de que menos tú te imaginas. Dice que la historia tuya no se termina nunca. Cuando tú crees ya que ya terminaste, vuelve otra vez, otro problema, otra injusto, otra. Dice que el reloj camina. El reloj camina. Y si vas a hacer algo, no debes de demorarte. Dice que ahí arriba te están ayudando todos. Todos, los mismos, los muertos, los santos que Dios. Te vas a ver entre dos. Entre dos, algo. Aquí dice que puede venir un caos para... Niña. Puede venir un caos para ustedes. Y también es posible que... Que es un conflicto también, mi vida. Porque... Tú estás preguntando... Quieres saber algo, ¿verdad? Y estás preguntando... ¿Qué es esto? ¿Por qué es esto? ¿Por qué lo otro? Tienes que saber que... Que averigua, encuentra. Y tal vez tú vas a encontrar algo que no te va a gustar. Así que es mejor que lo dejes así. También dice que... Debes de descansar. Debes de... De no coger tanta lucha con las cosas. Dice... Viene una nueva vida para ti. Dice... Alguien te va a dar una mano. Una mano. Para ayudarte. Dice... Que eres una persona que te gusta estar en tu casa. Es posible que te des un regalo. Es posible que allá arriba te den un buen regalo. O... Alguien te dé un buen regalo. También es posible. Y aquí dice que... Que el hilo del destino lo haces tú, mi vida. El hilo del destino, tú lo haces. Quien te lo quiera hacer y tú lo dejas. Que te lo haces. Bueno, es tu problema. Pero tu destino lo pones tú. Va como tú quieras. A forma y manera. Vamos a ver ahora... El futuro de los... El futuro de los... De los aries. ¿Qué viene para ellos? El futuro. El futuro para los aries. Dice que te va a venir una idea magnífica. Ustedes para las ideas no te le ganan. ¿Lo viste? Viene una idea magnífica. Buena. Pero es que tú estás con mucha carga. Estás bien recargado. O recargada de algo. Pero hay veces que estás recargada de algo. Y no tienes que hacer esa recarga para ti. Posiblemente eso sea de otra persona. Y tú te lo achacan a ti. Porque eres bueno. Eres bondadoso. ¿Me entiendes? Se pueden aprovechar de ti. Aquí vas a tener una casa preciosa. Una casa grande. También dice que vas a realizar tus deseos. Vas a realizar algo nuevo. Dice también que eres una fuente de amor. De riqueza. De inteligencia. Y dice aquí que vas a tener que escoger entre dos. No sé si es entre dos carros, personas, trabajo. Pero es entre dos. Y tú solito. No dejes que nadie te ayude. Tú solo o sola vas a hacer esa elección. Porque esa elección tiene que salir de ti, de tu corazón. Ajá. Aquí dice que la economía te va a mejorar. También dice que es posible que hagas un compromiso con alguien. Pero tienes la cabeza bien mala, mi corazón. Dice que ya con la pareja no es lo mismo. Ya no es igual la pareja. Y eres una lluvia de bendiciones, mi corazón. Eres una persona tan buena. Aquí sale como que vas a poner una promoción. Yo no sé lo que tú vas a poner en promoción. Pero viene algo para eso. También dice que es posible que tengas un problema, un pleito con alguien. Y... Es posible también que alguien quiera que tú caigas por un precipicio por ir para abajo. Que no te... Lo que quiere es eso. Perjudicarte. ¿Oíste? Dice que reposes, que te tranquilices. Y que hagas una elección. La mejor. Aquí te van a llegar con chisme. Te van a llegar con cosas que te van a poner la cabeza mala. Ten cuidado con las personas que hay. Aquí hay lujería en el ambiente. Aquí hay una persona que tiene una máscara, una careta. Que tiene doble cara contigo. Hay muchos obstáculos en tu vida. Muchos. Pero aquí hay algo como que se alejó de ti. Algo que se fue. Viene y de... Viene y de desenvolvimiento. También dice que estás oponiéndote a algo o a alguien que no quieres en tu vida. Porque esas personas posiblemente lo que te hagan sea daño a ti. Aquí vas a resolver... Vas a tener una solución. Una solución para esos problemas que tú tienes. Estás un poco más reverde. ¿No? Y dice que tienes que tener más concepción con alguien. Que te sientes prisionero. Que te sientes prisionero. Te sientes como que no... Como preso, ¿no? Aquí puedes hacer una inversión. También dice aquí que viene... Es posible que venga algo ya caminando para ti. Y muy bueno. Puede ser... Puede ser de dinero. Puede ser de cambio de trabajo. Puede ser una casa nueva. Que te va a traer mucha estabilidad. ¿Oíste? También dice que vas a estar pleno. Pleno. De lo que vas a recibir o lo que te van a dar. Que te va a costar mucho sacrificio. Pero dice que sigas tu intento. Sigue tu intento. Que tu intento te va a llevar a lo mejor de este mundo. ¿Oíste, mi vida? También dice que hay una persona, mi corazón. Hay una persona que te abraza. Hay una persona que te abraza. Y esa persona que te abraza es malísima. No sé si es hembra o varón. Pero son malísimos. Cualquiera que sea de los dos. Lo que quieran. Lo que te están haciendo es daño. También dice que puede ser que te haga un reconocimiento médico. Un reconocimiento en el trabajo o en la familia. Aquí viene una negociación. Una negociación que va a ser buena. Y dice que alguien con el tiempo va a competir contigo. A ver quién tiene más. Tú o esa persona. Aquí hay un obstáculo bien grande para ti. Para que no sigas avanzando. Sabe que puede ser que te cases. Dice que viene estabilidad. Dice que a mí que no te dejes manipular. No te dejes manipular por nadie. Aquí como que te van a desafiar. Pero tú ni enterado. No te importa. También aquí hay responsabilidad posible en tu trabajo. Que te suban el sueldo. Suban la responsabilidad. Que vas a empezar nueva o nuevo en ese trabajo. Aquí hay ambición. Hay ambición. Y eres una persona posible muy individualista. Te gusta posible estar más solo que acompañado. Dice que aquí vienen muchos impulsos bien grandes. Que te entra y tienes pobre control de impulso. Dice que va a venir una pasión muy bonita para ti. Dice que tienes que tener confianza en ti mismo o en ti misma. También dice que hay dos personas que no valen la pena que te pongan un dedo encima. Dice que tu puerta está abierta para que tú tengas toda la felicidad de este mundo. Bueno, ahora vamos a seguir con más de 50. ¿Cómo se llama? Diarias. Vamos a ver. Más de 50 diarias. ¿Qué viene para ti? Bueno, dice que tu familia te necesita. Que te cuides. ¿Oíste? También dice que va a llegar paz y armonía a tu vida. Dice que te protejas de las malas vibras. De las maldiciones. De todo. La gente que te mira. Te hace mal de ojo. Dice que un enemigo te quiere perjudicar. Tienes que tener mucho cuidado. La falta de fe. No la puedes tener porque evita tu realización. Evita tu éxito. La falta de fe no la puedes tener. Aquí viene un nacimiento. ¿Es posible tengas un bebé? Y dice que la respuesta es sí. Lo que vas a pensar es sí. También dice que viene una lección. Una lección por aprender. Vas a aprender algo. Vas a tener como un estamiento, ¿no? De algo que te va a suceder o que te han advertido pero tú no oíste y te va a pasar. Dice que aprovecha esa oportunidad que te están brindando. También dice que la ley del karma se te va a aplicar. Dice cuidado con lo que tú dices y a quién se lo dices. No puedes hablar con nadie. Tus problemas, nada. Ni en bien ni en mal, mi corazón. Sale también que... Bien, estás como decepcionado. Estás decepcionado, Aries. Dice que viene un viaje. Viene un viaje para ti. También dice que viene un momento de plenitud, de tranquilidad. Dice también para otros, cuidado con una trampa que te están haciendo. Te están poniendo la cama ahí para que te caigas en la trampa, para que sepas. Ten mucho cuidado. Mucho cuidado. Tus sueños se van a realizar. Dice que no hagas a otros lo que no te gusta que te hagan a ti. También dice que cuentas con un amigo incondicional, una familia, una madre, un papá. Dice que eres tú tu peor enemigo. Nadie te hace más daño que tú mismo o tú misma. Dice no te autoflageles. Ámate más. Bueno, escucha la voz de la experiencia. La voz de la experiencia es la que te enseña a vivir, ¿oíste? Acepta consejos y te hará madurar. De las cosas que tú has pasado, esos consejos te los tienes que dar tú mismo. Bueno, si yo a mí en la esquina, yo me tuve un problema y por qué tengo que pasar por ahí para volver a tener otro problema, nos vamos por acá. ¿Me entiendes? También es tiempo de trabajo duro. Tienes que trabajar muy duro para sacar tu familia, tus hijos, tu mamá. Yo no sé a quién tú estás manteniendo. Adelanto. Dice que hay momentos de valer, es momento de hacer valer tus derechos. Es momento que se den cuenta que tú vales, que tú eres una persona que te preocupa por los demás, una persona, eres un padre, una madre, un hermano maravilloso. También dice que el fracaso no es el fin del mundo, es una oportunidad que te dan para crecer más de lo que estás, ¿me entiendes? Dice que vas a disfrutar de los momentos de pasión que vas a tener, posible que vayas a conocer a alguien. Dice, con paciencia y fe se logran todos tus objetivos. Así que tú lo que tienes que hacer es paciencia y mucha fe en lo que tú quieres. Pedir con fe a los muertos, a los santos, a Dios, a Jesús, los ángeles. Yo no sé a quién tú crees, o los ofis, o los dumares. Dice que hay personas o situaciones que están muy intrigantes alrededor tuyo. Así que esa intriga, ¿eh? Aléjate de esas personas. Aléjate de, ¿por qué? Porque esas personas lo que te van a hacer es daño, mi corazón. No te quieren, no te van a hacer daño. Y también dice aquí que la avaricia crea problemas. Sí, claramente que sí, pero mira, viene para ti una nueva vida con comienzos nuevos y todo. Así que, bueno, mi corazón, yo le mando la bendición de mi cuadro espiritual, de Francisca, de Francisco, de mi hijitana bella, de mi San Lázaro. Bendito a que ustedes lo cuiden, lo protejan, no lo dejen caer en cosas malas, ¿me entiendes? Así que, besos para todos, hasta la semana que viene, Dios los bendiga y cuídense mucho.